¡Suscríbete al canal! Mañana pondrán un candado en la puerta para que no podamos entrar. Vivian, he hecho todo lo que he podido. Los tíos sois como esos regalos en los que lo mejor es el envoltorio. Las tías sois como los melones que... Acaba esa frase y no volverás a pisar este local nunca más. Ni tú a partir del lunes. ¡Lárgate de una vez! Lo raro es que alguien a quien acabas de conocerte siga a todas partes como si fuera una cita. No puedo ir a cenar con él, es el enemigo. Mantén cerca a tus amigos y más a tus enemigos. Hemos venido al sur de Brooklyn, a una de las boulangeris con más personalidad de la ciudad.